¡Penal para Argentina! ¡Penal para Argentina, viejo! ¡Penal para Argentina! Debe ver que un penal decide el destino de todo ese equipo de infarto, viejo, ¡de infarto! ¡Lo va a patear a Higuaín! ¡No, no, puto! ¡No! Eh, sinceramente, no entiendo por qué le va a pegar a Higuaín. Debería pegarle Messi. Está nervioso, viejo. Se ha equivocado el punto de penal, viejo. Pero, ¿qué significa eso? Perdón, no me estaba riendo de ti, solo de la situación. Dale. Tranquilo, estoy en mi posición. Tú no eres mi papá. Dale. Es... Vártelo, por favor. Es bravo. Tranquilo, Claudio. Ese Higuaín. Atájatelo para taparle la boca a todos los chaqueteros del Manchester City. Aparecen, aparecen los fantasmas de Higuaín viejo y los fantasmas de Bravo. ¡Eh! ¡Eh, qué les pasa! Man, tú no te mereces que te traten así. Esto es solo fútbol y simplemente relájate y ten confianza. Gracias. Gracias. ¿Qué? Gracias. Está el cachorro de poco en inglés porque... Perdón. Bueno, esas son las razones también de por qué quizá no me fue tan bien en el City. No me digas, no, que está haciendo bien. No. Sí, ya, vamos. No, no, no. No hay que partidarte. Concéntrate. Estoy dispuesto a ayudarte. ¡Se viene, se viene, se viene! ¡No, puto! ¿Qué vas a hacer, loco? ¡Concentradito, concentradito, Higuaín! ¡Vamos, bravo! ¡Para no creerlo, viejo! ¡Para no creerlo! ¡Para no creerlo! No creerlo, viejo de la vida. ¡Para no creerlo! ¡Para no creerlo!